¿Cómo hacer French House? Pasamos a separar las pistas de la canción. Abrimos FL Studio y editamos las pistas por separado. Creamos unos acordes estilo disco para el Drap. Un pad de agüevo. Sub base de los 80. Buscamos entre la instrumental, una parte para hacer un chopeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acomodamos la vocal. Agregamos más partes de la pista original, los tambores. Y por último, rellenamos el Drap con más partes de la instrumental Y listo Aquí tenemos el resultado final Y listo Y listo Y listo